La policía investiga si hubo exceso de fuerza en el operativo en el que resultó muerto líder social en Vegachí. Los médicos que lo atendieron dicen que tenía seis impactos de fusil. Defensores de derechos humanos piden que se aclare lo ocurrido. Se declaran en alerta por un posible nuevo caso de falso positivo. Ministro de Defensa confirma muerte de alias Gentil Duarte en Venezuela. Según información de inteligencia, fue atacado por hombres de la denominada Segunda Marquetalia. Capturado en el barrio Boston de Medellín, un menor de 15 años que extorsionaba a su propia madre. Investigan la muerte de por lo menos 18 perros en medio de un incendio en un creadero de Río Negro. El Tribunal Superior de Medellín eximió de responsabilidad penal al médico Carlos Ramos Corena por la muerte de Tatiana Posada después de un procedimiento estético. Polémica por carta de padres de familia de un colegio en Itagüí que piden excluir a las hijas de Daniel Quintero de la institución. Investigan el caso de una mujer que vio a luz en un hotel de Santa Rosa de Osos porque, afirma, en el hospital no valoraron el caso como prioritario. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. La película colombiana La Jauría ganó hoy en el Festival de Cine de Canes dos premios de la crítica especializada. Se conocieron las hamburguesas ganadoras del evento Burger Master 2022, una oportunidad para reactivar este sector en la ciudad. La película colombiana La Jauría ganó hoy en el Festival de Cine 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 de Cine. La película colombiana La Jauría ganó hoy en el Festival de Cine 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 de C